¡Suscríbete al canal! ¡Fala bien, Shema! Lo que decimos, ya que igual lo imaginaste, tío. O igual llera un trasgu, o un cuelebre. ¡Lérala tú, moza, faltoso, que llefe a papá perru! Vale, enséñotelo, pero quita la ferralla y no te asustes, ¿eh? ¿Qué fueo? ¡Que no te asustes y zarra los huellos! ¡Home, no me fastidies! Bueno, te has avisado, Sean. ¡Cuidado, que salimos! ¡Mi madre, qué mieu! ¡Voy cagame, manín! ¡Oh, oh, oh! ¡Está bien! ¡Preséntate a FUNTE! ¡Hosín, Sean! ¡Vaixai a cenar, que ya tan des... ¡No, callai! ¡Callai! ¡No! ¡Callai! ¡Callai! ¡Au! ¡Manqueme! ¡Manqueme! ¡Qué faes! ¡Quita pa' allá, fata! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Qué! ¡Hosín! ¡Fame! ¡Yambión! ¡Enséñelo yo! ¡Ahora falan amestau! ¡Fute! ¿Puedes decilo? ¿Puedes decir? ¡Fu-te! ¡Fu-te! ¡Ah! ¡Fute, fute, fute! ¡Sotrí pales fabes! ¡Yé un fartón! ¡Gustai mucho la fabada! ¡La fabada y la ropa de muller! ¡Sí vestió pared Carmen de Mairena! Teléfono. ¿Teléfono? ¿Oíste lo? ¿Dijo teléfono? ¡Fu-te! ¡Mio casa! ¡Teléfono! ¡Fu-te teléfono! ¡Mio casa! ¡Quier llamar a casa! ¡Mio casa! ¡Nuncales! ¡Mangkeme! 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 CC por Antarctica Films Argentina